Nuestro candidato al míster, Prisci Alejandro Choquetiglia. Alejandro representa al cuarto de secundaria, edad 16 años, fecha de nacimiento 30 de septiembre. Signo, Virgo. Su cantante favorito, Chino y Nacho. Su canción favorita, Indú. Persona que admira, a José María Argueda. Le gustaría ser escritor porque quiere escribir nuevas historias. Le gustaría viajar a Río de Janeiro. Su color favorito, el celeste. Su comida favorita, pollo al abrazo. Momento más feliz cuando está en el parque. Momento más triste cuando saca una mala nota. Sus padres, Maximiliano y Herminia. Su padrino, Hipólito Borda. Y agradece a sus padres por todo el apoyo brindado. Gracias, Prisci Alejandro. Aplausos para él, por favor. Muchas gracias. A representante del cuarto de secundaria. A continuación, invitamos a la pasarela, al joven, Franklin Tigia Uscata. Grado que representa al quinto de secundaria. Edad 17 años. Fecha de nacimiento, 28 de septiembre de 2000. Cantante favorito, Nicky Jam. Canción favorita, hasta el amanecer. Persona que no admira, a Juan Luis Sotomota. Le gustaría ser ingeniero de minas porque le gustaría descubrir nuevas minas. Le gustaría viajar a Japón. Olor favorito, color favorito, blanco. Comida favorita, arroz chauja. Momento más feliz cuando está con la enamorada. Momento más triste cuando perdió algún reto. Nombre de los padres, Celestino y Juana. Nombre de su padrino, Walter Uscata. Mensaje. Si te caes, levántate y sigue adelante. Agradecen a toda la gente que le apoya y de seguir apoyando. Gracias y fuertes palmas para Frank Ligia Uscata. Muy bien, invitamos ahora a nuestra candidata a Miss, la señorita Tania Gabriela Vargas Puma. La señorita Tania representa al cuarto de secundaria. Edad 15 años. Nació el 3 de febrero. Su signo, Pisces. Cantante favorito, Luis Fonse. Canción favorita, Despacito. Persona de quien admira, a la profesora Mariana. Yo me gustaría hacer a la familia, porque le gustaría curar a las personas. También le gustaría viajar a París. Su color favorito, el rosado. Comida favorita, chauja. Momento más feliz cuando está junto a su familia. Momento más triste cuando saca malas notas. Su Facebook, Tania 9323782, arroba hotmail, no tiene whatsapp. Sus padres, Rulo Vargas Palacios y Natividad Puma Flores. Padrino, René Puma Tigia. Y su mensaje es que todo esfuerzo tiene una recompensa. Agradece profundamente a su familia. Gracias a la representante del cuarto año de secundaria. Y por supuesto, invitamos a la pasarela, a la señorita Yulisa Estefany Vega López, representante del primer año de secundaria. Edad, 13 años. Oye, de nacimiento, 19 de noviembre. Signo, sanitario. Cantante favorito, Osuna. Canción favorita, corazón de seda. Amor platónico, no hay. Persona que admira, a Juan Luis Soto Mota. Me gustaría ser abogada para defender a las personas de bajos recursos económicos. Me gustaría viajar a Norteamérica. Color favorito, rosado. Comida favorita, cuida la parrilla. Momento más feliz, mi viaje a Cusco. Momento más triste, muerte de mi abuelito. Su primer amor, no hay. Facebook, por el momento, no cuenta con esa aplicación. WhatsApp, lo dejamos ahí, por favor. Nombre de los padres, Victoria López, Felipe Vega. Nombre de su padrino, Víctor Mayuaya Flores. Mensaje. Mi colegio deseo que progrese y rompa las cadenas de la ignorancia para que triunfen en las buenas y en las malas en la tierra. Agradezco a su familia, padrinos y compañeros de la institución educativa. Gracias, Yulis Estefanía Vega López. Invitamos ahora a nuestra candidata a Miss, la señorita Carelli Kelly Núñez Chipana. La señorita Carelli representa al tercero de secundario. Edad, 14 años. Fecha de nacimiento, 20 de febrero. Signo, acuario. Cantante favorito, Fixting. Canción favorita, World. Amor platónico, Elliot. Persona quien admira, a Juan Luis Sotomota. Le gustaría ser arquitecta porque le gustaría diseñar. También le gustaría viajar a Cusco. Su color favorito, el blanco y el negro. Comida favorita, el ceviche. El momento más feliz, cuando está junto a su familia. El momento más triste, cuando está sola. Sus padres, Vicente Núñez y Concebida Chipana. Agradezco a su padrino, Edgar Sanabria y Mílter Pérez. El mensaje para los compañeros de la IE es que sigan adelante. Agradezco a su familia por el apoyo brindado. Gracias, Carelli. Cortes palmas, para los representantes del tercer año de secundaria. A continuación, invitamos a Pasadela, a la representante del quinto año de secundaria. A la representante del quinto año de secundaria. Fecha de nacimiento, 19 de febrero. Signo, acuario. Cantante favorito, tercer cielo. Canción favorita, la vida entera. Persona a quien admira, al señor Fonviso Tomota. Le gustaría ser abogada para apoyar a las personas con bajos recursos económicos. Color favorito, celeste. Comida favorita, fui al palo. Momento más feliz, cuando estoy con mi familia. Momento más triste, cuando perdí a mi madre. Nombre de los padres, Beltrán y Tomasa San Miguel. Nombre de su padrino, el profesor Dalidio Heredia Valencia. Mensaje, la perseverancia es la llave del éxito. Agradece a sus padres, granos del grupo y miembros de la institución creativa Juan Luis Soto Mota. Por supuesto, fuertes palmas para Yori Quispe San Miguel, representante del quinto año de secundaria. Muchas gracias, Yori. Con mucho gusto. Bien. Está bien. Invitamos ahora a nuestro candidato a míster. Él es el joven, Gelber Mateo Uzcata Uzcata. Gelber representa al segundo de secundaria, edad 14 años. Su cantante favorito, Selena Gómez. Su canción favorita, Electro. Su amor platónico, Selena Gómez. Persona a quien espera, el profesor Marcio Luis Paco Guamaní. Le gustaría ser ingeniero civil porque quiere construir una gran carretera para Pampamarco. Le gustaría viajar a Cusco. Su color favorito, el azul. Su comida favorita, arroz chaufa. Y su momento más feliz, cuando tapó un penal. El momento más triste, cuando se murió su tío. No tuvo todavía su primer amor. Su Facebook, Gelber Cariñosito. Sus padres, Mateo Uzcata Rubina, Nicolás y González. El nombre de su padrino, Víctor Raúl. Y el mensaje que Gelber nos deja es que hay que estudiar para triunfar en el futuro. Y no quedarse relegado en el camino y ser fracasado. A los padres, por supuesto, al presentante del segundo año de secundaria, Gelber. Gracias Gelber. Agradecemos su participación. Y por último, también invitamos al candidato del primer año. Me estoy refiriendo, y por último, con fuertes palmas, por favor. A Wilder, Daniel, Gastelú, Cawanda. Fuertes palmas para él, por favor. Grado primero de secundaria, edad 11 años. Fecha de nacimiento. 10 de agosto de 2005, Signo, Leo. Cantante favorito, Michael Jackson. Canción favorita, Triller. Amor platónico, Shakira. Personas que admiran a mamá. Le gustaría ser el mister, porque quiere representar a la institución. Le gustaría viajar a Cusco. Color favorito, amarillo. Comida favorita, pollo a la brasa. Tiene todo, pero no está, mira, debidamente correcto. Cuando juega, momento más triste. Cuando de resolver, dice, su primer amor aún no hay. Facebook no hay. WhatsApp aún no tiene. Nombre de los padres, Yola Irma. Nombre de su padrino, Corina, dice. Y agradece a su profesor por enseñar cosas nuevas. Fuertes palmas para el representante del primer año de secundaria, a Daniel Castellú. Muchas gracias. No debemos ahora de esa forma. Culminamos con la presentación. Y de paso, con la quinta pasarela con traje típico. Así es, profesor Marcio. En nuestra primera parte, o en esta primera parte de nuestro reinado, el día de hoy, hemos presentado a nuestros candidatos con traje típico. A continuación, vamos a presentarlos en traje de gala, para lo cual los vamos a invitar a que puedan pasar a cambiarse. Por favor. Y al mismo tiempo, profesor Marcio, vamos a darles a conocer hasta qué hora vamos a recibir los sobres cerrados. Por supuesto. A ver, ¿qué hora tenemos? Diez y treinta. Son las diez y treinta. Media hora más se puede, profesora. Entonces, hasta las once. Los sobres solamente se van a recibir hasta las once de la noche. Por favor, entonces, a todos los padrinos, a todos los familiares, a todos los padres, madres de familia, vamos a pedir, por favor, que se apresuren con los sobres. Por favor. Nos invitamos a la comisión, a la profesora Rosmeri, a la profesora Gladys, que nos apoyen, por favor, con los sobres.